Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy vamos a preparar una salsa de tomatillo con chile de árbol. Mire, aquí tengo 20 tomatillos con 12 chile de árbol y tengo 2 dientes de ajo y vamos a usar sal blanca. Eso es para que el tomatillo no esté ácida. A veces sale muy ácido, entonces hay que quitarle con ese lo ácido. Mire, y ya tengo aquí el molcajete, ahora vamos a pelar los tomates, a lavarlos y a tostarlos, también el chile de árbol. Ok amiguitas, miren, ya lo tengo pelado el tomatillo, ahora vamos a tostar primero, los vamos a lavar y vamos a tostar primero el chile de árbol y el ajo lo vamos a tostar así con cascarita. Entonces yo ahorita voy a tostar los chiles, pero disculpen, no les voy a grabar porque luego empieza eso, cuando uno tosta los chiles empieza uno a toser demasiado. Entonces por eso ya les voy a enseñar cuando ya los tosté. Miren amiguitas, ya los tengo aquí los chiles ya tostaditos, miren, ya los tengo los ajos así como les dije, miren, esto ya los voy a moler, pero como los voy a moler con el molcajete, entonces primero voy a moler los chiles y después los tomates, miren, ya, ya va a salir los tomates, se están asando o tostando. Bueno, yo me enseñaron a decir tostar o asar. Miren, estos ya están, los más chiquitos ya están. Entonces ya nada más los que quedan, los más grandecitos, los chiquitos, como ustedes se encuentran chiquitos, los van sacando los que ya estén listos. Miren, miren amiguitas, ya saqué algunos y los demás los seguimos dejando. Nada más los volteamos bien para que se, se hacen bien, miren, o se tuesten bien, como quieran decirlo. Entonces ahorita los voy a dejar por un momento y ya voy a empezar a moler el chile de árbol. Como yo les digo, primero voy a moler el chile y el ajo lo vamos a moler, miren, como esto lo vamos a pelar, pero esto lo vamos a moler cuando ya vamos a echarle el tomate, porque el tomate le vamos a poner al último. Primero el chile, porque como eso moja, entonces el molcajete ya no nos vamos, vamos a poder moler bien el, los chiles. Ahora vamos a moler los chiles. Miren, lo vamos a picar un poco para molerlo y le vamos a ir echando, no lo vamos a echar todo junto, no, miren, así. Le echamos un poco de sal y a molcajetear. Los voy a ir echando así de a cinco, yo les enseño cuando ya tenga. Miren amiguitas, ya lo molí, ahora vamos a hacer esto. Ya le voy a poner el ajo, como ya lo molí eso y ya, miren, aunque se moje, pero ya no hay problema de que ya nos dejó moler el, que no lo mojamos antes el molcajete. Por eso cuando hagan salsa no lo laven al instante el molcajete, lávenlo antes, bien seco, quesito, lo agarran para que los chiles lo puedan moler. Miren, ahora vamos a moler el, ya lo lavé otra vez el tomatillo y ahora lo vamos a picar. Miren, para que les agarre más fácil ustedes, para molerlo también con molcajete. Miren, entonces, miren, yo les enseño para que sea más fácil, pero que lo hagan en molcajete. Miren, así, entonces ustedes lo van a moler más rápido, pero les sabe rica la salsa. Miren, así, así le van echando, no le echan demasiado y le van echando la sal, porque la sal, entonces uno le ayuda a molerlo. Miren, así. Y así repito con todos los que quedan los tomatillos. No hay que pelarlos, así como están. Miren, amiguita, ya nada más nos falta este poquito para molerlo. Miren, yo así, ¿sabe por qué lo pico? Porque a veces está lisito y se deja ido la manita del mocajete. Entonces, a veces hasta riega uno la salsa. Entonces, por eso es que lo pico, para que, miren, ya es más fácil de molerlo, así. Miren, ustedes también hagan su salsa y ya verán qué rico. Y yo, como les digo, para molerlo el chile, le fui poniendo sal blanca. Para también que el tomatillo si está ácido, ya no salga ácido la salsa. Miren, ya casi va a estar. Yo les muestro cuando ya está. Ok, amiguitas, miren, ya está hecha la salsa de mocajete. Entonces, hágalo también y si no tiene el mocajete, también con la licuadora, también lo van a poder hacer. Miren, qué rico sale. Para cualquier cosa, quiere ser tacos, quiere ser chalupas, una carne asada, lo que ustedes quieran. Y si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, vecinos, familiares. Y comenten, comenten que yo les voy a contestar sus comentarios. Ok, bye. Un saludo para todos, todos los suscriptores. Y para los que no se han suscrito, suscríbase. Ok, bye.